La idea de crear museos y colecciones está muy ligada con el inicio del Banco Central. Desde que se crea se piensa que sería importante tener colecciones para ponerlo a disposición del público. Ahí se crea el Museo del Oro, las colecciones arqueológicas y las colecciones numismáticas. Realmente tienen piezas maravillosas y no solo son las colecciones, es lo que se cuenta a través de ellas. Porque siempre a través de las colecciones entretejen las historias. En general el visitante que venga a los museos del Banco Central en la parte numismática puede encontrar un recorrido por la historia de la moneda de Costa Rica desde el siglo XVI hasta prácticamente la actualidad. Puede encontrar también una gran riqueza de patrimonio cultural. Puede encontrar muchísimo conocimiento sobre cómo ha evolucionado este medio de cambio en nuestro país. Puede estudiar mucho los cambios políticos que hemos tenido a lo largo de la historia y que se han visto impresos o acuñados en las monedas, en forma de escudos, de leyendas. Este edificio se construyó en un momento donde se estaban buscando crear espacios abiertos en la capital. Entonces era una cuadra llena de edificios pequeños, antiguos. Entonces pues este edificio se hizo subterráneo. Es una pirámide invertida, tiene 16 metros de profundidad, tiene tres niveles. Es un edificio que es un hito arquitectónico de la ciudad de San José. Algunos de los bancos privados, como el Banco Comercial, quiebran en 1925 y esa quiebra prácticamente la asume el Banco Internacional como Banco del Estado cambiando los billetes del Banco Comercial por billetes de Banco Internacional. Esto lleva paulatinamente a la desaparición del uso de billetes de otros bancos emisores y nos encamina hacia el uso de un solo billete emitido por una única institución bancaria. Oficialmente se establece entonces como único ente emisor el Banco Internacional de Costa Rica que decíamos que es un banco estatal fundado en la época de don Alfredo González Flores. El Banco Internacional cambia su nombre a Banco Nacional de Costa Rica que es el actual Banco Nacional y se crea un departamento emisor que va a ser el encargado de toda la emisión monetaria. Y este departamento emisor con todo lo que es el proceso de nacionalización bancaria pasa también a constituirse en el Banco Central de Costa Rica. La nacionalización bancaria se da en Costa Rica a partir del año 48, poco después de que termine la revolución. En ese entonces, en 1948, era un sistema financiero que estaba fundamentalmente conformado por bancos comerciales. Es un sistema que tiene como función primordial transferir el ahorro desde aquellos que ahorran hasta los que en lugar de ahorrar, desahorran. Porque los empresarios cuando toman ahorro de otros, o sea, cuando toman un préstamo, lo que hacen es que utilizan ese ahorro de otros para convertirlo en maquinaria, equipo e infraestructura. Ese factor tan importante debería estar al servicio de toda la economía, de toda la población. Bueno, a partir de 1950, el Banco Central se convierte en el único emisor de moneda en el país y en el ente encargado de todo lo que es la política monetaria, la política crediticia y cambiaria de Costa Rica. Es una función fundamental porque tiene que ver con todo lo que es el control de la economía del país, la determinación de todo lo que es la cantidad de circulante monetario que requiere la economía para que funcione correctamente. Es decir, el Banco Central se dedica a realizar una serie de estudios para determinar cuánto dinero necesitan los costarricenses para realizar sus transacciones. Si el Banco Central emitiera más dinero del que nosotros necesitáramos, pues provocaría procesos inflacionarios importantes que redundan en aumentos de precios, pérdida de poder adquisitivo del Colón y, por supuesto, también devaluación de nuestra moneda con respecto a monedas fuertes o divisas internacionales, como es el caso del dólar. El Banco Central generalmente está concebido como el cajero del gobierno. Es el que se encarga de llevar las cuentas de los saldos monetarios que se dan en un país y además controla todo lo que tiene que ver con los elementos del financiamiento del gobierno. Además de eso, los bancos centrales también se dedican a desarrollar todo lo que es la política macroeconómica, sobre todo en la parte que tiene que ver con el área monetaria. Dentro de ese contexto del área monetaria se incluye todo lo que es tasas de interés, todo lo que es políticas de control y prevención de la inflación, políticas relacionadas con el tipo de cambio, el sistema cambiario, la devaluación, que son un instrumento que se usa con el fin de que el banco pueda lograr los objetivos más importantes que se plantea. Indirectamente, la actividad del Banco Central también está relacionada con los niveles de producción y empleo de la economía, ¿verdad? Y empleo de la economía, ¿verdad? ¡Gracias! La inflación es un incremento generalizado y sostenido del índice general de precios, usualmente un índice de precios, en el caso costarricense en muchos países, como indicador primario de la inflación, utilizan los índices de precios a consumidor. Entonces es cuando hay un incremento, ese índice se conforma con una canasta de bienes que en algún momento se hace una muestra y se dice eso es lo que un grupo representativo de la población consume y le miden el costo de esa canasta. Cuando hay una tendencia generalizada en los distintos bienes y servicios de que eso aumenta, y no es que aumenta una vez en un mes en particular, sino que aumenta durante varios meses, entonces un periodo continuo es que se dice que hay inflación. La inflación perjudica a los que tienen salarios fijos, perjudica a los pensionados, perjudica a los acreedores. ¿Por qué? Bueno, porque los salarios se ajustan cada cierto tiempo, mientras que la inflación le va quitando capacidad de compra a la moneda día a día. Y si la inflación es del 20% y los salarios se ajustan, digamos, una vez al año, eso lo que quiere decir es que en enero, cuando a usted le ajustan su salario, le repusieron su poder de compra, pero ese poder de compra se le va minando y en diciembre usted tiene 20% menos de poder de compra. El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, dio una definición muy simple de inflación baja, dice que una inflación es baja cuando la población no lo siente y es alta cuando la población se queja de la inflación. Entonces la función del Banco Central es tratar en la medida de lo posible que esa pérdida de valor adquisitivo sea muy pequeña. Idealmente nula, pero hay algunas dificultades técnicas para definir cuál es un nivel de inflación lo suficientemente bajo, de tal manera que no haya pérdida de poder adquisitivo. Entonces se acepta que puede haber alguna mínima, pequeña pérdida de poder adquisitivo, pero más allá de eso, si eso ocurre, es porque probablemente el Banco Central no está haciendo algo bien. El Banco Central es una entidad reguladora por excelencia y lo que hace su función fundamental es, a través de la política monetaria, controlar la cantidad de dinero en circulación. Entendida esa cantidad de dinero como los billetes y monedas más todos los depósitos a la vista en los bancos comerciales. Eso es todo lo que sirve para financiar gastos en la economía. Y si eso sube mucho, entonces más tarde o más temprano va a tener uno un efecto sobre los precios. Por eso decimos que cuando un país tiene inflación alta persistentemente durante varios años, esa inflación se produce porque el Banco Central está emitiendo más plata de la que la economía necesita. En octubre de 1828, se abre permanentemente la Casa de la Moneda de Costa Rica en San José. Pese a su carácter permanente, el cuño debía interrumpir sus labores periódicamente, debido a la escasez de su principal materia prima, los metales. Ello ocasionaba un desabastecimiento de monedas, lo cual se solucionaba con la circulación de moneda extranjera, o la compra de monedas a cuños en Estados Unidos e Inglaterra. Desde 1917 y hasta su cierre en 1949, la Casa de la Moneda se ubicó en lo que hoy es el Teatro de la Aduana. 60 años pasaron hasta que en marzo del 2010 se instaura nuevamente un cuño en Costa Rica. Esta casa de moneda se llama Mint of Costa Rica y se trata de una institución privada que brinda sus servicios al Banco Central y a otros bancos de la región centroamericana y el Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias!